Música Gracias al plan de incentivos para la mejora de la gestión municipal que el gobierno central ha creado, la Municipalidad Distrital de Patapo está ejecutando dos programas en beneficio de la comunidad. El programa denominado Patapo, Te Quiero Limpio, se iniciará en el mes de junio y el programa Salud para Todos se inició oficialmente la última semana de mayo con la entrega del instrumental nuevo para los centros médicos municipales. Cumplimos las metas que nos manda este plan de incentivo municipal, podremos permitir que el Estado dentro del quinto mes en adelante pueda disponer un nuevo programa de incentivo para poder continuar este, que consideramos uno de los programas más importantes en nuestro país. Eso es lo que apelamos. Así que de verdad, yo de alguna manera les invoco al personal de salud que trabaja en esta municipalidad a poder mirar con buenos ojos sobre todo cada una de las acciones que hagan día a día, pensando que la salud de la comunidad estará ahora en sus manos, estará ahora en manos de este programa importante y poder lograr que tanto el Ministerio de Salud, es salud, y ahora el programa municipal Salud para Todos, que se integra al sistema de salud del distrito, sean uno solo, que tenga como meta fundamental lograr disminuir los problemas de morbi-mortalidad, los problemas de desnutrición y los problemas de salud que son prevalentes en nuestra comunidad. A través de este programa se han implementado los centros médicos municipales de Las Canteras, El Progreso y Patapo. Este último tendrá un consultorio de rehabilitación física y un sistema de cómputo que permitirá digitalizar las historias clínicas de los pacientes. Así lo dio a conocer el alcalde de Patapo, quien además anunció que el día 5 de junio se realizará una campaña odontológica en el Parque Principal de Patapo, en donde estará presente el director regional de salud, doctor Víctor Echeandía, con quien firmará un convenio para que monitorice y dirija el programa Salud para Todos. Este programa tiene como objetivo fundamental hacer de Patapo un distrito saludable y está enmarcado en el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal que nuestro Supremo Gobierno nos ha impulsado y nos ha apoyado. Este programa tiene como coordinador al licenciado Orlando Saldaña, que es un licenciado en enfermería, egresado a la Universidad de Cajamarca, que tiene mucha experiencia en el trabajo comunal y que estamos seguros va a conseguir en los próximos meses el cumplimiento de las metas que el gobierno a través de un decreto supremo lo ha determinado, como son integrar y mejorar el plan nutricional articulado, mejorar el tema de la desnutrición crónica, mejorar el tema del control de crecimiento y desarrollo de los niños menores de 5 años, ver el tema de que los niños menores de 5 años accedan al tema de obtener su DNI, manejar una ficha que le llamamos la ficha CISFOC, que es una ficha que nos va a dar muchísima información del Estado y la calidad de vida de nuestra población. Así que, de verdad, hoy hemos querido, dentro de este programa Salud para Todos, entregar unos implementos y un instrumental para mejorar la implementación del Centro Médico Patapo, Centro Médico Las Canteras y El Progreso. Además, este programa contará con 13 vigías comunales que serán como los ojos y oídos del sistema de salud nuestro y lo más importante, que vamos a firmar un convenio con el director regional de salud, con el doctor Víctor Echandía de Llano, el día 5 de junio, para que la Dirección Regional de Salud, como ente rector de la salud en nuestro país, sea el que monitorice, el que dirige, el que oriente, el que supervise este programa de salud, para que cumplidas las metas, podamos seguir gozando de este incentivo en los próximos meses y poder hacer, al final, que Patapo se convierta en un instituto saludable como es el sueño de nuestra gestión. Primero, yo quiero, la verdad, felicitar al señor alcalde, que con una muy buena visión en salud, yo de verdad felicito porque si nosotros observamos a municipalidades cercanas del país, no se está trabajando, no se da el valor necesario lo que es salud, pero en Patapo hay un compromiso en lo que es salud. Bueno, el avance, con lo que respecta al programa Salud para Todos, ahora ya estamos remodelando la infraestructura del Centro Médico de Patapo, próximamente remodelamos Progreso y Las Canteras, pero ya tenemos comprado un lote de medicamentos, estamos reflotando medicamentos, se nos hizo entrega ya de ciertos materiales y ya estamos trabajando el proyecto también de lo que es agentes comunitarios, como ya lo mencionaron. Los agentes comunitarios se vamos a capacitar y vamos a acreditar para que sirvan de vigilia, para que ellos sean los entes quienes guíen y orienten y estén a salvaguardar la vida de la población en la comunidad, en casos de emergencia, en momentos donde la accesibilidad es difícil, ya sea por la distancia, a un centro médico de más complejidad. Con respecto, también, bueno, te informo que estamos avanzando el proyecto de Club de Hipertensos y el Club de Diabéticos, pero paralelo a ello también tenemos el Club de Adolescentes que próximamente lo estamos lanzando. Tú sabes que debemos trabajar desde el nivel inicial, primario y secundario y con toda la población en general.